y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23510, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Acá en la ciudad de Coyhaique, después de una mañana y una madrugada muy lluviosa, un pronóstico que estaba, por supuesto, ya vigente para gran parte del territorio regional. Saludamos a quienes nos siguen a través del 90.9 Radio Paraíso y la 97.7 Radio Sol Austral allá en Chile Chico. Precisamente parten en la ciudad del Sol las noticias porque recientemente el senador David Sandoval visitó Chile Chico constatando las diversas problemáticas que hoy enfrenta el hospital de esa comuna que está administrativamente funcionando de una manera muy poco decorosa a la luz de las necesidades de los pacientes, según lo dijo el propio parlamentario. Vamos a escuchar precisamente el análisis que hizo David Sandoval después de tomar contacto con los profesionales de ese recinto de salud. El sistema de salud realmente en Chile Chico no está en una crisis, está en una situación absolutamente terminal. El hospital en este minuto está absolutamente sin ninguna conducción puesto que están todos los directivos renunciados, están con problemas de insumos, están con problemas de alimentación. Han tenido que incluso hacer colecta entre los funcionarios para mantener la alimentación de los enfermos. Tienen cortados todos los suministros de proveedores locales de todo tipo. El hospital de Chile Chico simplemente se dejó en una condición dramática por parte de la administración que acaba de terminar. Se requiere hacer una auditoría integral. Es una situación absoluta. No tengo que vergonzosa porque en definitiva lo que está también es en riesgo incluso a la salud de las propias personas. Bueno, el propio senador David Sandoval señaló que lamentablemente aquí hubo un incumplimiento del gobierno que lideró la expresidenta Michelle Bachelet quien había señalado que este hospital en materia financiera iba a quedar resuelto, fundamentalmente su remodelación. Esto fue lo que dijo al respecto el legislador. El hospital de Chile Chico, aquí hay que señalarlo con mucha claridad, fue parte del compromiso presidencial de la presidenta de 20 hospitales terminados, 25 y 20 en licitación. En el caso de Chile Chico esto no pasó, incluso más. La promesa de su desarrollo, lo único que decía es a la terminación del diseño, pero el financiamiento que necesitaba se destinó a la construcción del hospital de Cochrane. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Se despistió un santo para vestir otro y se postergó la urgente necesidad que tiene evidentemente la infraestructura del hospital de Chile Chico. Bueno, hubo una reacción de parte del Servicio de Salud Aysén. Hoy se dio a conocer una aclaración pública respecto a lo que está ocurriendo en el hospital de Chile Chico y se detalla en este documento corporativo que se va a efectuar una profunda auditoría por parte de los responsables del servicio ya que al parecer hay ahí una situación bastante complicada y compleja. Seguimos en política. Hoy día estuvimos reunidos con la senadora Jimena Órdenes, quien se refirió fundamentalmente a lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional con esta determinación respecto al lucro en la educación, un tema que ha movilizado a los estudiantes, que ha generado, por supuesto, muchas reacciones y respuestas. Conversamos sobre esta materia con la parlamentaria en esta reunión convocada hoy con los medios de comunicación. Antes de que llegue o un privado presenta un recurso, nosotros ya sabemos el resultado, eso es totalmente democrático. Y cuando hablamos hoy día, si vamos a hablar de acuerdo nacional, de una nueva constitución para Chile, es porque Chile ya inició un proceso constituyente. Un ejemplo de eso, un número importante de cabildos ciudadanos que se realizaron. Se tradujo todo ese ejercicio también en un proyecto que hoy día yo creo que es el piso y el fundamento para que podamos hablar y dar continuidad a un proceso constituyente que ya se inició y que hoy día es urgente para Chile. Porque cada vez que vamos a legislar, que vamos a adoptar cambios, que vamos a hacer reformas que son importantes, a futuro tenemos que hablar de una reforma previsional. Eso es urgente en Chile, no solo una nueva constitución para Chile. Para mí esos son los temas que deben convocar a lo que el presidente Piñera ha llamado un acuerdo nacional, porque en temas de infancia yo le digo que probablemente vamos a tener mucho consenso. Lo mismo en otras materias. Pero hoy día los temas respecto a los cuales tenemos que hablar y que implican un buen funcionamiento entre el eje ejecutivo y el legislativo son esos. El diputado Jackson ayer dijo que con lo que pasaba con el Tribunal Constitucional no daban ganas de legislar. ¿Qué le pasa a usted cuando ve que ocurren estas cosas? Por eso he señalado que en Chile no hay una tercera Cámara y no puede haber ningún órgano jurisdiccional que opere en esa lógica. Lo que tenemos que hacer es no solo revisar, hay que cambiar el funcionamiento de una instancia como esta. Senadora, desde... Bien, pues, ahí teníamos la opinión de Jimena Órdenes, pro nueva constitución y pro, obviamente, restarle atribuciones al Tribunal Constitucional. Hay quienes plantean, de hecho, que termine de existir esa instancia porque, como lo decía ayer el diputado Jackson, ¿para qué hay un poder legislativo si hay un tribunal constitucional que puede hacer y deshacer lo que se aprueba a nivel parlamentario? Bien, vamos a continuar con el mundo político parlamentario porque René Alinco ayer, entre otras cosas, además de las imputaciones a la rectora por, según él, despilfarro de platas, estuvimos hoy con la rectora, desmintió absolutamente todo, pero a la tarde, en punto de vista, vamos a revisar eso, se refirió el parlamentario a profundizar o mejorar, perfeccionar las leyes anticorrupción. Para ello se ha formado un frente parlamentario que está dispuesto para poder trabajar en este tema, según lo detalló René Alinco. Grupo de diputados, ¿cierto? Con el diputado, con la diputada Mariela Santibáñez, con el diputado Tucapel Jiménez, Fernando Mesa y Jaime Mulet, quienes me patrocinaron este proyecto, lo presentamos a la Cámara para que, ojalá, al más breve plazo, en la comisión, creo que corresponde a la Comisión Constitución, Legislación y Justicia, que dirige el diputado Gutiérrez, empecemos a discutir este proyecto, porque creo, y lo dijimos en campaña, y lo reitero, que la única manera en que la gente, el pueblo chileno, y por supuesto los haiseninos, volvamos, o vuelvan a confiar, en la política y en los políticos, es que hay una ley que los sancione, ¿cierto? duramente a los políticos corruptos. Por eso es que planteamos en este proyecto que cárcel efectiva a los que sean sancionados por corrupción, que devuelvan la plata que se robaron, porque normalmente hay plata incluida en los actos de corrupción, que no tenga prescripción. Hoy día pasan un par de años, renuncian a los cargos, y vuelven como que aquí no ha pasado nada. Que no tenga prescripción este delito. Y lo otro, es que nunca más puedan ocupar un cargo público. Por eso es que hemos denominado tolerancia cero a la corrupción, y ojalá que la comisión lo priorice y al más breve plazo tengamos un proyecto de ley, porque es la única manera de terminar con la corrupción en Chile. Esos son dos que... Bien, pues, René Osvaldo Linco, señalando entonces su opinión en torno a la necesidad de profundizar el control, las leyes anticorrupción en nuestro país. Y vamos a seguir con un tema que en Chile Chico ha generado bastante revuelo, y que es la... Parque Nacional Patagonia. El alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra, ha declarado permanentemente no estar de acuerdo en la forma como se concretó esta iniciativa. Ha señalado también que él no está en contra del Parque Nacional Patagonia, pero sí de algunos aspectos que no le parecen muy adecuados pensando en la ciudadanía. Recientemente, esta semana, sin ir más lejos, se reunió con el senador David Sandoval y esto fue lo que nos señaló en torno a esa reunión y a lo que piensa del Parque Patagonia. Aquí hay dos temas puntuales. Una, la expansión del Parque Patagonia indiscriminadamente, que llega hasta Quebrada Onda y también nos pria de algunas alternativas de crecimiento minero. Ellos no creen en la minería. Nosotros debemos decir que Chile Chico es un pueblo con una historia y una tradición de un ecologista y decir que de un día para otro todo el pueblo minero se va a convertir en operadores turísticos. Eso no es así. Y lo otro que también nos afecta mucho es el sector del furioso Mayín Grande donde hoy día ya los dueños del Parque Patagonia están cercando los accesos para que los campesinos no puedan llevar sus animales a la veranada. Eso va a significar la ruina económica de los campesinos. Bueno y el senador David Sandoval respecto a esta misma reunión ratificó en parte una queja una denuncia una crítica de la derecha en contra de Michelle Bachelet que antes de terminar su gobierno firmó el decreto que crea el Parque Patagonia. El discurso es que faltó participación ciudadana lo que obviamente corroboró el parlamentario. Si el Estado quiere transformar a toda la región de Aysén en un gran parque yo digo probablemente no van a tener ninguna dificultad en aceptarlo pero con todo el respeto que me merecen los guardaparques en la medida que el poblador que nos está escuchando que también tiene el legítimo derecho de decir bueno yo también quiero calidad de vida quiero tener acceder a una salud de calidad a educar a mis hijos sin ningún vivir con dignidad a no tener que pasar dificultades. Entonces yo digo aquí hay una visión que nosotros necesariamente tenemos que poner en la mesa y yo creo que la estructura del gobierno pasado tan ciudadano que se decía de alguna manera en este proyecto simplemente no los consideró a las comunidades. Bien pues eso es lo que opina David Sandoval Plaza respecto también a la creación de estas áreas silvestres protegidas con el rótulo de parques nacionales bueno coincide un poco la mirada del alcalde de Chile Chico con la del parlamentario ellos naturalmente no están en contra de la minería eso queda absolutamente claro a mí sí me sorprende que no haya un contraste una voz disidente en Chile Chico respecto al tema minero el alcalde Ibarra demócrata cristiano sostiene que la comuna que la localidad es obviamente minera por vocación por historia y por vocación pero bueno faltan ahí operadores turísticos tal vez dirigentes de asociaciones gremiales que digan no pues nosotros con el turismo y así está aprobado somos capaces de revertir todo lo malo que le pueda estar pasando hoy día a la minería y que no es poco porque de hecho está operando a media máquina Cerro Baños bien seguimos el alcalde Alejandro Guala nos contó su reacción respecto a la visita que realizó el día martes a su despacho la senadora Jimena Órdenes para poder coordinar una agenda de trabajo conjunto y conocer por cierto de primera fuente las inquietudes de la principal comuna de la región yo conversando con la senadora claro efectivamente las instancias de conectividad interior de la comuna con urgencia mayores pavimentaciones poblados tenemos aledaños pero que además de eso le van a permitir desarrollarse en el ámbito del turismo por ejemplo nosotros acá tenemos bellezas naturales que muchas veces los turistas no pueden llegar en buenas condiciones por no tener la mejor conectividad vial por lo tanto ahí hay un interesante desafío que tenemos que abordar con nuestra senadora también en lo que tiene que ver con los puentes que puedan conectar a los vecinos que muchas veces sobre todo en épocas de invierno quedan absolutamente aislados sin posibilidades de salir o de llegar a alguien a esos lugares esos problemas hoy día persisten por eso es importante la comisión donde está hoy día nuestra senadora poder instalar y hacer gestión para lograr ir avanzando en la solución de estos problemas por otra parte también en la comisión de medio ambiente lo conversábamos así el desafío que hemos ido abordando desde el plan de descontaminación que tenía la presidenta también esperamos que se siga fortaleciendo esta instancia porque a partir de aquel plan es que logramos bajar los niveles en Coyhaique por ejemplo y ya dejamos de ser el titular en el diario donde éramos la ciudad más terminada estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias 45 con el auspicio de agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Rio y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique bien como parte del proceso de instalación de las nuevas autoridades el Rotary Club Coyhaique es una visita protocolar a la intendenta Yoconda Navarrete el presidente de esta entidad filantrópica Gustavo Catrilef se refirió a este encuentro con la primera autoridad regional junto con desearle el mejor y mayor deseo de su gestión como autoridad comentamos a la señora intendenta algunos hitos que naturalmente se relacionan con la extracción de servicios a la comunidad en distintos ámbitos tales como son salud educación y el programa de intercambio RIE que mantiene jóvenes de la región todo ello en el marco conmemorativo de nuestros 77 años de historia rotaria en la zona bien pues el saludo entonces de los rotarios de Coyeque a la intendenta Yoconda Navarrete detallado por su presidente Gustavo Catrilef y nos vamos ahora hasta la comuna de Río Ibáñez porque su alcalde Marcelo Santana realizó duras críticas a los procesos internos que realiza el gobierno regional de Aysén y que su juicio están perjudicando fuertemente la gestión de los municipios esto fue lo que dijo al respecto el edil de esa localidad lacustre bueno es un tema que hemos conversado con hartos alcaldes de la región de Aysén y nos preocupa el hecho de que el gobierno regional no haya estado incorporando durante los últimos años procesos y mejoras que permitan un diálogo documental un diálogo de procedimientos mucho más fluidos con los municipios solo como botón de muestra nosotros a veces tenemos que esperar meses meses que nos lleguen los convenios para que podamos empezar recién la licitación y contratación de numerosas obras nosotros no más tenemos un caso particular con proyectos como la escuela para Puerto Ibañez como la escuela para Puerto Sánchez que se demoran latamente largos periodos y que sin duda debilitan la gestión pública a nivel municipal bien pues el propio Marcelo Santana Vargas alcalde de Ruy Ibaño profundizó sus críticas y dijo que siempre a los municipios se les exigen niveles de gestión altísimos pero la contraparte de parte del gobierno regional nunca es la misma por otra parte los municipios siempre se le está midiendo la ejecución presupuestaria lo que me parece de toda lógica pero esa ejecución presupuestaria del gobierno regional a municipalidades está absolutamente subeditada a procesos internos también del gobierno regional por lo tanto no puede ser por tiempos que son de exclusiva responsabilidad del gobierno regional se esté midiendo a las municipalidades por otra parte vale la pena mencionar también que durante los últimos meses han habido extravío de documentación hemos tenido que reiterar documentos y eso sin duda que refleja procedimientos añejos procedimientos que no van con los tiempos que hoy día corren donde deberíamos estar prácticamente digitalizando toda la documentación sin duda que el gobierno regional necesita repensar internamente cómo se va a comunicar los próximos 5 o 10 años con los municipios y yo creo que eso al día de hoy no está ocurriendo necesitamos un gobierno regional moderno que se suba al carro de los gobiernos digitales que vea cómo están funcionando algunos municipios de la región que en materia documental son bastante más modernos de lo que está ocurriendo en el principal estamento regional en este caso el gobierno regional bueno y Marcelo Santana finalmente como alcalde de Ruy Ibañez interpeló a la intendenta Yoconda Navarrete de buena manera por cierto para que ella idealmente lidere un proceso donde se puedan considerar estas críticas de los alcaldes de Aysén bueno nosotros esperamos que la intendenta convoque a los alcaldes para conversar estos temas me parecería que es de toda lógica poder hacerlo pero nosotros no somos quienes tienen que estar decidiendo lo que va a ocurrir en la misma intendenta los nuevos jefes de división quienes se den cuenta de la eficiencia y proyecten un gobierno regional que permita ir modernizándose en estas materias estamos funcionando todavía como se funcionaba en la década del 90 y eso no puede ser estamos en el año 2018 estamos en pleno proceso de las eras digitales de las aplicaciones móviles donde todo funciona de manera rápida y fluida no puede ser que trámites administrativos demoren meses eso debilita mucho la gestión pública y el ciudadano también es un ciudadano que no está dispuesto a esperar tanto tiempo porque los tiempos el tiempo tiene un valor mucho más importante que el cual tenía hace 20 30 años atrás por lo tanto nosotros estaremos las veces que la intendenta nos convoque para hablar de estos temas pero creo que la decisión parte internamente de querer modernizarse como servicio muy interesante lo que plantea Marcelo Santana digo alcalde de Ruy Ibañez el problema hoy es que hay comunas que tienen pésima conectividad virtual estoy hablando de la propia comuna de Ruy Ibañez Chile Chico tiene dificultades Lago Verde para qué hablar no son todas las comunas las que lamentablemente cuentan con una buena conectividad virtual por lo tanto sea documental o sea a través de internet para ellos el problema sigue siendo complejo pero si comparto con el alcalde esto si antes documentalmente los procesos demoraban tres meses hoy día hay que aprovechar la tecnología esté como esté acá en Aysén y evitar que sean tres meses idealmente ponerse un tope máximo de un mes lo demás es querer mantener un estado burocrático que hoy día la gente simplemente no quiere vamos de nuevo al sur a Chile Chico porque la organización Mi Chile Chico querido conformada por gente que ha nacido en esa localidad y que no necesariamente reside hoy allá entregó un nuevo aporte al hogar de ancianos de esa comuna Juan Aro vocero de esta agrupación nos cuenta el detalle de acuerdo al primer levantamiento de necesidades que se hizo estimamos que lo más urgente era proveerles de camas clínicas ropa de cama elementos ¿no es cierto? y bueno cumplimos esta primera meta y luego haremos otro levantamiento de necesidades a lo mejor con el mismo hogar o alguna otra institución ¿no es cierto? que requiera de nuestro servicio y a la medida que nosotros podamos vamos a seguir haciendo este tipo de aporte bien y el sostenedor de este hogar de ancianos el alcalde de la comuna Ricardo Ibarra agradeció el permanente apoyo y preocupación que está recibiendo de parte de estos es muy importante y yo quiero agradecer y destacar todo este esfuerzo que están haciendo la mayoría de ellos ya no vi decir el chico pero tienen ese arraigo que los mantiene unidos durante mucho tiempo este es un proceso que iniciamos a fines del año pasado cuando ellos se acercaron al municipio y nosotros gustosos le abrimos las puertas para que su espíritu altruista se haya materializado a través de diferentes donaciones que están entregando y que finalmente sirven mucho al adulto mayor ahí en el hogar bien pues ahí teníamos reacciones por esta nueva ayuda consistente en camas clínicas en ropa de cama y muchos otros utensilios que requieren los adultos y adultas mayores que están en el hogar de ancianos dependiente del municipio de Chile Chico de esta manera llegamos al término de nuestro espacio de noticias de hoy quiero invitarlos como siempre a que nos acompañen a partir de las 7 de la tarde en punto de vista hoy estaremos con la diputada de renovación Araceli Leuquén que nos viene a contar obviamente su llegada a la cámara baja la primera mujer en instalarse en esa instancia parlamentaria y a conversar por supuesto muchos temas saludamos a los amigos y amigas de la radio paraíso que siguieron esta emisión y por supuesto también a quienes lo hicieron a través de la radio sola austral allá en Chile Chico muy buenas tardes nos vemos a la tarde con algunos y mañana de nuevo en las noticias con todos hasta pronto con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y